El diputado Jorge Castro de Nuevas Ideas anunció que en la comisión que investiga el pago de sobresueldos con fondos de gastos reservados de la presidencia de la república harán una exploración directa de lo que pasó en el gobierno de Salvador Sánchez Serén del FMLN. En una entrevista de televisión aseguró, en la comisión de sobresueldos tenemos que hacer una exploración directa de lo que sucedió en el gobierno de Sánchez Serén, esa todavía no la hemos hecho y lo que sucede era que el modus operandi de cada gobierno era un poquito diferente, Castro indicó que tienen un caso de que posiblemente una persona recibía 40 mil dólares mensuales, de acuerdo al legislador los sobresueldos eran el eje principal que rompía el eje de la legalidad, pero había ciertas aristas de diferencia que constituían diferentes maneras de operar, planteó que averiguarán la manera de operativizar la entrega de sobresueldos y que ex funcionarios recibían estos pagos. El legislador aseguró que Arena y el FMLN siempre fueron amigos solidarios y compraban impunidad cuando pagaban a los magistrados y al fiscal general de la república. Castro aseguró que estas personas serán sentadas en la comisión que investiga los sobresueldos y agregó que la corte de cuentas de la república entregaba finiquitos porque las voluntades estaban compradas también. El pago de sobresueldos de la partida secreta de la presidencia de la república fue un hecho revelado por el periódico digital El Faro, que concluyó que dirigentes del FMLN Arena y Gana recibieron sobresueldos con fondos de la partida secreta o gastos reservados de la presidencia de la república. La Fiscalía General, en la gestión del exfiscal general Douglas Meléndez, inició la investigación del uso de la partida secreta en las gestiones del expresidente Antonio Saca y del expresidente ahora prófugo de la justicia Mauricio Funes. Esta investigación la continuó la gestión del exfiscal Raúl Melara. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.